hola que tal gente aquí estamos en un nuevo vídeo de la serie de find out and funking y pues vamos a jugar a find out and funking pero modo minecraft o mod tope raro vale o sea que vamos para allá a ver no pero que no soy bueno o que te crees que soy yo que te crees que soy yo yo soy muy bueno en esto si venga por vamos como en el como en el vídeo anterior de spunkin spunkin find out and funking de la serie pero venga vamos a darle vamos a comenzar nada más hay dos webs vamos a jugarlo en sí yo 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 que es que para no mira primero los dos vamos a hacer esto primero los dos fáciles y luego los dos difíciles hat a ver qué 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 raro ¿Qué es esto? ¿Qué raro? ¿A qué es esto? ¿Hay que se ha� que fallen? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? Respawn Que si se puede, venga, 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 gente, gente, si se puede, si se puede Es que es súper fácil, pero creo que es que yo fallo Está Alejo de ustedes Su novia Guapo ¿Y la poción? ¿Tenemos la voz? ¿Tenemos la voz? ¿Se puede? No sé, pero tiene un nivel 30 de experiencia. FPS 5960. No sé que tenemos FPS. ¿Me dedo a mí? Ya. ¿Me dedo a mí? 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 ¿Qué complicado? Vamos a hacer el WIC 2. A ver, ¿no? 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 No... A ver, ¿no? 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 A ver, ¿no?